Por eso mi marido es lo que me trae Me voy acercando y voy armando el plan Solo un ensayo se hace en el curso Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Tú no me he querido más viviendo más Me he pedido tu mano sin ningún apuro Dispacido Por eso yo estupendo despacito Para que te diga tu sensado oído Para que te agiertes si no estás conmigo Despacito Quiero verte a veces despacito Si no me pareces de tu laberinto Te se duro al punto de uno escrito Sube, jube, jube Sube, jube No quiero hacerlo, quiero hacerlo, jube No 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 quiero hacerlo, jubile No quiero hacerlo, jube Espíralo Order No quiero hacerlo, jube No quiero hacerlo, jube No quiero hacerlo, jubile Sí no me voy pecamelo Me quedo a la espalda, me quedo molesto, me quedo a la madre Pasito a pasito, sobre sobrecito, nos vamos pegando poquito a poquito No nos vamos a besar, no me estás espesa, yo te veo en maldición con un dedo a mi cabeza Pasito a pasito, sobre sobrecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que se arruñece, un bloque cabeza, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito a pasito, me quedo a la espalda, me quedo despacito Me quedo en mi cara, tú estás al oído, para que te vuelves y más me has conmigo Pasito a pasito, me quedo en su parte a veces despacito No me parezco hasta una herido, me quedo en mi cuerpo, todo con un escrito Super, vale, super, vale No me quedo en mi cara, tú pero meдites arriba No me se enganza, no me ac disciplines con un выб, todos los lugares favoritos Cook a pasito, sobre sobrecito, sobrecito me quedo en mi porte De que creas un ratón, tu puedes atras al oído, me quedo despacito Y es que se arruñece a poquito, yo te alcero tapo Y es que hay que hacer, no me quedo en su parte, no me quedo en mi casa ¡Gracias!